suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona este es el comunicado médico de ínigo martínez vamos a por ello pues viene el comunicado médico de ínigo martínez el club blaugrana ha informado que el futbolista tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda el defensa entró sustituyendo a christensen y abandonó el césped a los 10 minutos por unas molestias el barça logró el acceso a los octavos de final de la copa de rey después de superar al barbastro en el debut de los blaugrana en la competición por dos goles a tres pero la mala noticia del encuentro fue la lesión de ínigo martínez el defensa que entró en la segunda parte tan sólo pudo estar 10 minutos sobre el terreno de juego y tuvo que ser sustituido el futbolista de andorra que justo recibía el alta médica tras seis encuentros de baja por la lesión muscular en el bíceps femoral derecho volvió a recaer en todo el minuto 64 de partido sustituyendo a christensen y tuvo que retirarse en el minuto 75 dando entrada a sergi roberto el fútbol club barcelona ha admitido el siguiente comunicado médico para la lesión del 5 culé las pruebas realizadas han mostrado que el jugador del primer equipo ínigo martínez tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda es baja y la evolución marcará su disponibilidad así pues y a pesar de que no se especifica el tiempo de baja se estima que esté alrededor de las cuatro o cinco semanas de baja por lo que estará afuera en la supercopa de españa que se jugará en arabia saudí y el objetivo es que pueda llegar al 100% al choque de san paolo frente al nápoles el día 21 de febrero eso sí podría tener minutos antes para coger rodaje y ritmo de competición sabéis cuánto cobra en igo martínez 13 millones al año 13 millones al año cobra en el barcelona este hombre y es otro que no aguanta cuatro partidos seguidos y encima queremos vender a christensen para quedarnos con un futbolista prácticamente jubilado es una vergüenza las operaciones o algunas de las operaciones que estamos haciendo últimamente y deco se lo tiene que mirar ahí lo dejo seguimos con la actualidad deportiva en este caso internacional a estas horas que estoy grabando este vídeo acaba de confirmarse una triste noticia fallece la leyenda del fútbol mundial y alemán franz beckenbauer a los 78 años de edad descanse en paz kaiser seguimos con la actualidad deportiva de nuestro barça buenas noticias pedri y canceló viajan con el equipo a arabia saudí vamos a por ello pues bien canceló y pedri viajarán con el equipo a arabia el lateral y el centro campista quiere estar con el equipo en la supercopa de españa y hoy el canario ya hizo parte de la sesión de trabajo con el grupo el panorama se aclara un poco más para xavi en ande de cara a la supercopa de españa que se disputa a partir de este próximo miércoles en arabia saudí el caso es que pedri canceló dos los jugadores lesionados del barça viajarán con la expedición culé para esta competición si no sufren ningún agravamiento de sus lesiones entre hoy y mañana así que será mañana martes cuando el equipo se desplace hasta el país asiático y la previsión a día de hoy es que tanto el centro campista como el lateral viajen con el resto de sus compañeros disponibles entrando en la lista de convocados que también apunta a mañana otra cosa ya será el grado de participación de cada uno en el torneo teniendo en cuenta que pedri sufrió una lesión muscular y canceló una distensión y un ligamento de la rodilla izquierda si hay riesgo de de recaída no jugarán pero al menos estarán con el grupo que puede estar fuera de barcelona casi una semana si llega a disputar naturalmente la final de la supercopa de españa pedri sufre según el parte que facilitó el club el pasado 19 de diciembre una pequeña lesión muscular en la pierna derecha producida por un golpe esta lesión hace complicado que pueda jugar a pleno rendimiento en la supercopa pero el jugador está apretando para poder estar junto a sus compañeros en la disputa del primer título de la temporada hoy ya realizó una parte de la sesión de trabajo con el grupo habrá que ver cómo llega a la semifinal el jueves 11 contra los asuna y a la final si es que el barça se clasifica para la misma fijada para el domingo 14 en el caso de canceló también la voluntad del jugador es apretar para estar junto al equipo ha sido excesiva de hecho desde su propio entorno cifraban en dos semanas el periodo de recuperación de la distensión del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que sufrió ante la unión deportiva las palmas el pasado jueves sin embargo xavi Hernández ya dijo la rueda de prensa previa al partido del barbastro el sábado que está muy bien y que no lo descarta para la supercopa de españa una vez en arabia dependerá del técnico de los médicos y de los propios jugadores qué protagonismo tiene la competición teniendo en cuenta que la semifinal es el próximo jueves y una hipotética final el próximo domingo la noticia es que en barbastro cayó lesionado y nego martínez víctima de un problema muscular y tiene aproximadamente para un mes de baja mientras que hoy el caigún dogan no se ha entrenado por una indisposición también están de baja como sabemos marc andrete stegen y gabi mientras que valde no viajo a barbastro para jugar a la copa de rey por una indisposición seguimos con la última hora de nuestro barcelona ya tenemos rival para octavos de la copa de rey unionistas de salamanca pero sin duda la auténtica bomba de este sorteo es el partido que va a enfrentar a real madrid contra el atlético de madrid y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora el barça echa joao félix y ata el fichaje de un tremendo crack una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el barça ya tiene prácticamente tomada la decisión de no ejercer la opción de compra por joao félix en el próximo verano el rendimiento del delantero portugués que está teniendo en el barça ya no convence a la dirección deportiva y sobre todo el alto precio que pide por él su todavía club el atlético de madrid la misma fuente asegura que el club ha preferido su lugar a tal fichaje del brutal delantero inglés que juega cedido en el getafe y que pertenece todavía al match state united mason greenwood y la misma fuente va a más afirma que el barcelona cerraría el fichaje de mason greenwood el próximo verano por una cifra que rondaría los 25 millones de euros en mi opinión es una decisión más que acertada ya que el atlético de madrid no quiere bajar por los 60 millones por joao félix y aparte que el rendimiento del delantero portugués pues no está para tirar cohetes esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos